El hijo del presidente y su hermano han sido sindicados ya por la Fiscalía Especial contra la impunidad por el caso Fulanos y Menganos, aunque no se tiene totalmente claro cuál es la razón de esta sindicación. Cristian Martínez nos cuenta más detalles con esta nota. En una audiencia unilateral, el Ministerio Público pidió al juzgado sexto penal a cargo de la jueza Silvia de León incluir a José Manuel Morales Marroquín y Sammy Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, al expediente de investigación registro como botín. El hijo y el hermano del presidente todavía no tienen señalamientos por cargos penales, según consta en el expediente, pero el Ministerio Público solicitó incluirlos como sindicados desde el momento que ellos presentaron un escrito donde se apersonaron y se colocaron a disposición del juzgado contralor. Y en razón de ello, la juez del juzgado sexto nos confiere una audiencia consultándonos si existía alguna investigación relacionada con estas personas. La respuesta fue positiva, si teníamos alguna investigación, de hecho la Fiscalía solicitó algunos arraigos y derivado de ello, pues ella ordenó a que en el sistema de gestión de tribunales se consignara el nombre de ellos como sindicados. En gestión penal del organismo judicial, José Manuel y Sammy Morales ya aparecen en el expediente como sindicados, aunque la Fiscalía concretiza la información obtenida para tener soporte judicial al momento de hacer una petición de arresto o citación contra los familiares del presidente. Son sindicados desde el momento en que se tienen conocimiento de que ellos están siendo investigados. El hijo y el hermano del presidente Morales han rendido su declaración en dos ocasiones en la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público y existen arraigos en su contra. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro, como ya lo hemos mencionado, estamos con el hashtag SFSindicados y como lo planteaba Cristian Martínez, ya se ha formalizado, se ha dado un paso más a este proceso en contra de Sammy Morales, Samuel Everardo Morales, hermano del presidente Jimmy Morales y de José Manuel Marroquín Morales, hijo también del mandatario. Para discutir de este tema nos acompaña Estorlo Zapeta y Daniel Giring. ¿Cuáles son sus primeras impresiones después, ya que sabemos que el jueves pasado, aunque fue hoy que se revela, pues que ya se formaliza ante la jueza Silvia de León esta condición, este estatus de sindicado de estas dos personas? Daniel. Yo creo que lo que nos dice es que hay algo más, o por lo menos en la Fiscalía ha encontrado algo más de lo que se hubiese previsto en un principio y que las informaciones que han ido saliendo en la prensa sobre la versión donde estas dos personas están más involucradas, que un simple favor o algo así, creo que van adquiriendo cada vez más credibilidad y a mí lo que me sorprende es la completa incapacidad de la parte de presidencia de dar una versión de los hechos o de poder contrarrestar estas informaciones de alguna manera. ¿Y hasta qué punto el presidente puede defenderse? Porque al final de cuentas es un núcleo más cercano, ¿no, Estuardo? Ese es el problema, ese es precisamente el problema, porque si hubiera sido alguien más que falsificó una factura o hubiese, hubiera sido también, digamos, alguien que no esté en, o con familiares en prominencia política, en realidad el caso sería uno de los tantos que hay, pero este involucra al presidente. Una pregunta que están haciendo aquí, y es la pregunta que creo que todos tenemos, es si el sistema, después de la, bueno, el mismo Sami en la entrevista que, una entrevista que se hizo recientemente, dijo que él ni sindicado estaba. Él estaba colaborando y era un sindicado. Que era un colaborador. Que no estaba sindicado. Que no estaba sindicado. Bueno, pues, buenas noticias para él. Buenas noticias para él. Ya estás indicado, Sami, ¿verdad? Eso fue lo que él dijo. Pero esta investigación entra, básicamente, no solo por el área de la legal, que nosotros vamos a ver si avanza, y la pregunta que tienen los tuiteros es bien sencilla, y es a ver si aquí no empiezan a circular, uno, las influencias, ¿verdad? Y dos, sí, la norma se va a aplicar a todos igualmente, porque aún los de cooptación del Estado tendrían un argumento a decir, miren, ahí se está aplicando la norma de manera diferente. Porque es mucho de los casos que se llevan por facturas y todo eso en cooptación del Estado. Pero por el lado político, cada vez, esto lo debilita al presidente, sobre todo, cuando quieren tener un control del Congreso de la República. Hace, por lo menos, más costosa la posibilidad de tener siquiera una propuesta por FSN en Nación. Y lo verdaderamente extraordinario que es a lo que yo me refería antes, es que, miren, ellos saben lo que hicieron. Lo saben perfectamente. Y saben las evidencias que el Ministerio Público tiene en su contra. ¿Por qué andar con ese discurso de nosotros solo estamos colaborando, cuando sabes perfectamente que tarde o temprano te van a meter en el caso? O sea, ¿por qué elaborar un discurso que después va a ser contradictorio? O sea, te hace ver mucho peor de lo que te hubiese hecho ver salir a la palestra y decir, mire, yo no tengo nada que ver con el gobierno, pero me equivoqué en esto, esto y esto, y en última instancia intentar contener esto que está siendo una bomba para el presidente lo antes posible y de la manera más honesta y directa posible. Es que, si uno lo piensa con cierta perspectiva, y esto sé que esto suena mal, pero no es un caso tan grande de corrupción. Es un caso menor. Y los casitos que tiene, que esto no creo que ha sido una sola vez, sino que parece que lo han hecho varias veces, pero siempre son casos de muy bajo nivel. Esta persona ni siquiera tiene un cargo público. Esta persona solo se sabe por los chismes de Palacio que ha sido una persona de confianza, que ha asesorado al presidente. Pero se podría haber contenido esta crisis de una forma mucho más eficiente. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Acompáñanos en la conversación con el hashtag SFSindicados. Seguimos aquí en Sin Filtro.